Estaba ganando por aca de lujo de campo, la gente de mi chanito, la mujer del pamparo, la de mi vida del pico. Estaba ganando por aca de lujo de campo, la gente de mi chanito, la mujer del pamparo. Estaba ganando por aca de lujo de campo, la gente de mi chanito, la mujer del pamparo. Estaba ganando por aca de lujo de campo, la gente de mi chanito, la mujer del pamparo. Estaba ganando por aca de lujo de campo, la gente de mi chanito, la mujer del pamparo. Estaba ganando por aca de lujo de campo, la gente de mi chanito, la mujer del pamparo. Estaba ganando por aca de lujo de campo, la gente de mi chanito, la mujer del pamparo. Estaba ganando por aca de lujo de campo, la gente de mi chanito, la mujer del pamparo. ¡Gracias! 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 y si te sienten el dedito a salvo vamos a ir con un segundo a todo el mundo ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Viva mi amor! ¡Viva mi amor! ¡Que viva a tus velas! ¡Nos vemos en el siguiente mundo de tus velas! ¡Nos vemos en el siguiente mundo de tus velas! ¡Nos vemos en el siguiente mundo de tus velas! ¡Viva mi amor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.